Noticias desde la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por iniciar la semana en sintonía de C7 Noticias desde la Calle. Yo soy Verónica Sánchez y lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora hoy lunes, lunes 18 de agosto. Comenzamos. Hoy regresan a clases un millón doscientos mil alumnos de educación básica al concluir el periodo vacacional de verano y con ello inicia el ciclo escolar 2014-2015. También entra en vigor la prohibición de venta de comida chatarra en cooperativas escolares. Elementos de la Secretaría de Movilidad y Protección Civil del Estado realizan operativo especial para facilitar el retorno a clases. Por cierto, este fin de semana las carreteras de Jalisco lucieron congestionadas tras el retorno de vacacionistas. La equidad femenil se introducirá en todos los órganos de impartición de justicia. Así lo acordaron en sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género. Beneficios para el personal y ahorro para el Ayuntamiento de Guadalajara arroja el programa de retiro voluntario al que se han adherido casi ciento ochenta servidores públicos. Llega a la región Valles el programa Camino al Bienestar que implementa la autoridad estatal. Brinda capacitación a empresarios y futuros emprendedores. Zapopan moderniza su iluminación pública con sistema LED. Viven entre la pobreza y la incertidumbre de no encontrar un lugar digno para vivir. Es la historia de adultos mayores que han enfrentado la difícil realidad y amargo sabor de boca que deja el desalojo del lugar donde dormían. Le contaremos la historia. Gracias, qué gusto que nos sintonice a través de la radio en el noventa y seis punto tres de FM o en el seis treinta de la AM en televisión a través de C7 y por supuesto en internet en C7 Jalisco punto com. Ya estamos preparados para iniciar con la información de este lunes, inicio de jornada, inicio de clases y así es justamente hoy. Hoy regresan a clases un millón doscientos mil alumnos de educación básica. Esto al concluir el periodo vacacional de verano. Con ello ya inicia el ciclo escolar dos mil catorce dos mil quince. Como parte de las novedades de este regreso a clases es la entrada en vigor de la prohibición de venta de comida chatarra en cooperativas escolares y afuera de las escuelas. Aunque esto último corresponde a los padres de familia vigilar. Bien, y hubo compras de último minuto para este regreso a clases. Escuchemos. Por falta de dinero, tiempo o simplemente por desidia, una gran parte de la población acudió de último momento a las papelerías ubicadas en la zona centro de Guadalajara para comprar los útiles escolares. La señora María Carrillo dijo que tuvo que esperar a que le saliera una tanda para surtir la lista de su hija. Todos dejamos a última hora, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora? Porque no había dinero y hasta ahora me dieron una rifita y pues hasta ahora vine a hacer mis compras. En promedio, cada persona gastó 500 pesos en la compra de útiles y mochila, como las señoras Carolina Jiménez y Sonia Estrada. Estresada y para allá lunes entrar a la escuela. ¿Qué tal la lista? ¿Con cuánto te preparaste para surtir? Con unos 500 pesos traigo, más o menos para todo lo que me pidieron. Como es de nuevo ingreso, entonces sí le pido un poquito más cosas. Pues yo me preparé con unos 500 pesos. ¿Y qué está comprando? Pues lo indispensable, hojas, cuadernos, colores, sacapuntas, resistol, nada más. ¿Qué tal ve esta zona del centro en estos últimos días? Pues un poco saturado, porque dejamos todo para el último. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Jalisco, el ciclo escolar 2014-2015 inicia este lunes 18 de agosto y concluirá el próximo 14 de julio de 2015. En total serán 200 días de trabajo los que se tienen contemplados en el calendario oficial. Y así es como a partir de este lunes regresan a las aulas más de un millón y medio de estudiantes de educación básica. Recordar que durante el próximo ciclo escolar 2014-2015 habrá por lo menos siete días de azueto. Entre ellos se ubican el 16 de septiembre, el 17 de noviembre y el 2 de febrero. Con las imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad dio a conocer detalles de la nueva ruta que brindará servicio a estudiantes del Centro Universitario de Tonalá. El próximo lunes entrará en operación la primera ruta expresa escolar que prestará el servicio a 2.200 personas entre personal académico, estudiantil y administrativo del Centro Universitario de Tonalá en una primera etapa, informó el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Señaló que se trata de la ruta 368 CUT y contará con 12 unidades que transitarán por siete puntos del periférico. Esta será la ruta que lleve a los alumnos, será una ruta con camiones nuevos, participan seis camiones de servicios y transportes, seis camiones subrogados, un total de 12 unidades y va también una unidad con rama. El servicio costará seis pesos y la primera corrida saldrá a las 5.20 de la mañana y pasará por la estación norte del Tren Ligero para llegar al Centro Universitario y su última corrida a las 9.10 de la noche con servicio de lunes a sábado. Esta es una de las unidades de la ruta 368 CUT que brindará servicio a estudiantes del Centro Universitario de Tonalá, cuenta con sistema de GPS, cámaras de videovigilancia, además de que circularán máximo a 50 kilómetros por hora y también tendrán letreros de información al usuario. Los principales puntos de conexión para los estudiantes con la ruta 368 CUT son Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano, prolongación alcalde con la ruta 50, 52, 52A, 167, 165, 231, 231A, 641, 636 y 275B. Con la Línea 1 del Macrobús, también Belisario Domínguez, artesanos con las rutas 80, 80B, 66, 603, 603B y 258D. Principales rutas del periférico que abarcan la 380, 605, 608, 153A hasta el punto 1 con 78, 78C, 320A, 19 y 258B. Además, con el Camino Albado con la ruta 51 y por último la carretera Zapotlanejo-Guadalajara-El Salto con la ruta 644B. La ruta que trasladará a 450 estudiantes en horas pico recibirá transvales y vienevales. En total, el trayecto será de 62.4 kilómetros y el tiempo promedio de recorrido es de 105 minutos. Cada 10 minutos pasarán las 12 unidades con las que cuenta. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y en más noticias, el DIF Jalisco iniciará hoy el programa de desayunos escolares. Será este lunes al comenzar las clases. Este programa llegará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, principalmente en zonas de alta pobreza. Se contará con 300 asistentes de 125 sistemas del DIF para realizar dicho programa. Todos los planteles educativos tienen hasta el 25 de agosto para mandar solicitud y especificar cuántos desayunos hacen falta para que llegue a todos los niños de los centros educativos del estado que requieran este apoyo. Y el programa Retiro Voluntario para Servidores Públicos de Guadalajara genera un beneficio para los trabajadores y un ahorro para el ayuntamiento. De enero a la fecha, 179 servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara fueron jubilados o pensionados con el programa Retiro Voluntario. El director de Recursos Humanos del municipio, Felipe López García, detalló que estos empleados generaban un costo en nómina mayor a los 6 millones de pesos mensuales y con este proceso se ahorrará la misma cantidad por mes e inclusive un poco más, ya que las plazas no podrán utilizarse hasta que finalice la actual administración. Las plazas se iban a congelar o se van a congelar, están congeladas por el resto de la administración. En este momento nosotros ya llevamos un ahorro actual de 4 millones 610 mil pesos, esto es, ya estamos a 2 millones de pesos, a menos de 2 millones de pesos de recuperar. Además informó que el área de Recursos Humanos trabaja en la creación de manuales para la generación de puestos. El objetivo es crear referencias para realizar un trabajo óptimo de acuerdo al área a la que se busca ingresar. Y una descripción específica de qué hace, o sea, qué hace y de quién recibe órdenes. En segundo término, cómo lo hace. Y en tercer término, para qué lo hace. Con este tipo de funciones, nosotros podemos evaluar en el momento necesario el desempeño de cada uno de los servidores públicos. Indicó que la dependencia también realiza una evaluación del desempeño de cada área, lo que ayudará a ordenar cargos y homologar funciones, así como sueldos de acuerdo a su labor. Cecilia Serna, C7 Noticias. La entrevista Pues una de las estrategias para embellecer nuestra hermosa ciudad de Guadalajara es la recuperación de sus espacios públicos. Y un ejemplo, pues podríamos decir que es la reactivación de las fuentes de nuestra ciudad. Hoy para platicar sobre este tema nos acompaña Eduardo Mireles, de Servicios Públicos Municipales de la capital de Jalisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Platícame por favor, Eduardo, ¿cómo trabajan ustedes en la restauración de estas fuentes de la ciudad? Bueno, te platico rápidamente. Nosotros iniciamos, hacemos un levantamiento. Posterior a eso vemos que si se necesita ya sea material eléctrico, si hace falta de motor, si es pailería, la pailería es tubo, todo eso que es lo que hace que funcione la fuente. Después de ahí empezamos con la restauración. Primero es lo eléctrico, checar que llegue energía. Después se conecta el motor y posterior se arranca la fuente. Hasta el momento, ¿cuántas son las fuentes que ya han sido restauradas? Tenemos 118 fuentes ahorita en total funcionamiento de 148. Tenemos, bueno, restan las otras 30. De esas 30, 11 están para obra mayor, ¿qué quiero decir con eso? Que es prácticamente volver a ser casi, casi la fuente, ¿no? Algunas es que el vaso ya no sirve, en otros son los tinacos, por así llamarlo, cisterna. En otros cambiar toda, toda, toda la tubería. Y ahí mismo poner motores, arrancadores, los timers, que también son bien importantes. Y prácticamente son las 118 que tenemos funcionando ahorita. Y platícanos también, Eduardo, ¿por qué es importante su restauración? Bueno, la ciudad de Guadalajara, bueno, el municipio de Guadalajara se caracteriza por eso, ¿no? Por las fuentes. En 1886 había alrededor de 30. Y bueno, conforme ha pasado el tiempo, pues ya ahorita estamos en 148, ¿no? Y si es algo bien característico, ¿no? Te da mucho gusto, te da alegría. Que en cuanto enciendes una fuente, ves inmediato al ciudadano que se empieza a tomar fotos. Y dices, mira, el trabajo que estamos haciendo se nota, ¿no? Y eso da satisfacción, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Platícanos también, ¿cómo es que estos proyectos se van llevando a cabo? ¿Quiénes determinan? ¿Y qué características también ustedes toman en cuenta para decidir la restauración? ¿Y de qué fuentes? Bueno, en sí una no está tan determinado. Cuando no vamos, un ejemplo, el corredor de Calzada Independencia, pues es importante, ¿no? Y ahí se inició con la de los patos que sí que está en González Gallo y Calzada Independencia. Y de ahí iniciamos desde González Gallo hasta Circunvalación. Ahí termina una fuente que se llama Venados. En ese está un corredor que iniciamos en, que es Fuente Patos. Después nos venimos al, es Severo Zuno, que está en República. Después nos pasamos a, que está el Parque Morelos. Ahí en el Parque Morelos son 12, 12 fuentes. Una de las más importantes es el Generalísimo. Te vienes, sigues en la Olímpica, con México 68, Jardín Jalisco, Jardín México y Venados. De hecho, para mí en esa, Jardín Jalisco, está preciosa esa fuente. Son unos conos y claves y es de mi chiqueada, ¿no? Por así decirlo. Bien, Eduardo. ¿Qué proyectos siguen para las puentes de Guadalajara? No sé, el siguiente son las 11 que te comentaba hace un momento, ¿no? Darles mantenimiento, que son las de obra mayor. Y pues, no sé, ya este, mi secretario decidirá que el día que iniciamos, para, pues, para tener ya ahora sí todo Guadalajara al 100, ¿no? ¿Y qué nos toca hacer a los ciudadanos para también colaborar con esta conservación de las puentes? Pues, ante todo pedirle la ayuda, ¿no? Que no echen ni basura y sobre todo las botellitas de agua. De PET, porque eso nos genera demasiado conflicto. Se va a la tubería y ahí, pues, se queda atorado. Y muchas veces necesitamos, este, al mismo tubo, romper, sacar. Muchas veces nos afecta el motor. Y pues, con eso ya es una inversión mayor que tenemos o tardamos en recuperarla, ¿no? Y sobre todo, también otro problema, ¿sabes cuáles son los lavacoches? Seguro. Nos sacan el agua a como les da su gana, por así llamarlo, ¿no? Y nos dejan sin nada, vacía, vacía el agua. Y el motor está trabajando solo, solo, solo. Y, pues, es motivo que se descompone, ¿no? Sí. Y ahí el ciudadano, entonces, puede contribuir también para evitar el vandalismo. Claro, claro. O hechos como los que acabas de mencionar. Denunciar. Sí, 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 totalmente. Estamos trabajando en coordinación con seguridad. Bueno, el comandante Campa nos ha prestado todas las facilidades en las fuentes, ¿no? Para que estén bien, bien seguras. Bien. ¿A dónde se puede comunicar la ciudadanía? ¿A dónde hay que denunciar? Treinta y seis quince siete ocho nueve cinco. Ahí, este, si nos ayudan, digo, sería, digo, nosotros somos muy pocos y como ciudadanos somos muchos, ¿no? Creo que si ponemos un poquito más de nuestra parte como ciudadano, pues nos van a ayudar más, ¿no? Bueno, pues, a contribuir denunciando y, por supuesto, cuidando los hermosos espacios de Guadalajara. Gracias, Eduardo Mireles, por tu presencia. No, gracias a ti. Gracias. Que tengas un excelente día. Igualmente. Vámonos ahora a la información deportiva. Tras cinco meses fuera de las canchas por una lesión que lo mantuvo con muletas varias semanas, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, regresó a jugar fútbol en un partido en el que, acompañado por los secretarios de su gabinete, enfrentó a los representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente gubernamental. Uno de los objetivos del partido fue enviar un ejemplo para todos los jaliscienses, aseveró el mandatario local. Tenemos que poner el ejemplo de que hacemos deporte, de que físicamente estamos bien y, sobre todo, una convivencia. Con todos los que estamos en este medio, pues, también es importante convivir, compartir con los amigos, la familia y divertirnos un rato. Con este encuentro, el gobernador demostró que atrás quedó la lesión. La condición que manejó en la cancha lo confirmó, ya que anotó dos goles. El partido terminó con un marcador de 7 a 5, en el que los representantes de los medios se impusieron al del gabinete. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Pues la equidad femenil se introducirá en todos los órganos de impartición de justicia. Esta información al regresar de la pausa. Una sola gota de petróleo es capaz de contaminar 25 litros de agua. El 18 de agosto de 1931 se expide la Primera Ley Federal del Trabajo durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, estableciendo todas las normas sustantivas y adjetivas del trabajo, destacando su función equilibradora entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. El 18 de agosto de 1932, nace el médico y virólogo francés Luc Montagnier, quien descubrió el retrovirus causante del SIDA, al cual llamó LAV. El virus recibe en 1986 la denominación internacional de VIH, Virus de la Inmunodeficiencia Humana, recibió el Premio Príncipe de Asturias, Premio Nobel de Medicina en el año 2008 y muchos otros reconocimientos. El 18 de agosto de 1492 se publica la primera edición de la Gramática de la Lengua Castellana, obra dedicada al estudio de la lengua y sus reglas, de Antonio de Nebrija, humanista y gramático español. Los cuatro primeros libros tratan en orden ascendente la ortografía, de la prosodia, de la etimología y termina con la sintaxis. El 18 de agosto de 1936, fallece Honorato de Balzac, escritor francés. Su novela, El último Chuan, fue un gran éxito e inicia una febril actividad, destacando obras como La filosofía del matrimonio, La piel de zapa, Esplendor y miseria de las cortesanas. En 1841, inicia la publicación total de su producción, 137 obras, bajo el título La Comedia Humana, 50 quedaron incompletas. Gracias, seguimos con más de la información esta mañana de lunes, iniciando ya semana en C7 Noticias desde la calle. Y mire, Jalisco oficializó su compromiso para cumplir los preceptos del pacto, para introducir perspectiva de género a la impartición de justicia. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, firmó un acuerdo con el que se capacitará a los juristas y se modificarán los procesos para que la igualdad entre mujeres y hombres se genere en todos los juzgados de la entidad. Más vale buenos hombres que buenas leyes. Y si tenemos hombres y mujeres sensibles impartiendo justicia, conociendo perfectamente bien la aplicación de la misma, entonces vamos a tener una sociedad más solidaria, más igualitaria, pero sobre todo con más desarrollo y oportunidades. Con ello, Jalisco se suma al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la entidad adquiere la obligatoriedad de cumplir con la equidad de género en todas las áreas administrativas y laborales de los juzgados locales y también en las mismas resoluciones que se emitan. Hoy hemos presenciado que el Estado de Jalisco está vinculado a las obligaciones constitucionales de las que he hablado. Por ello, les felicito ampliamente por haber suscrito el pacto y con ello la serie de acciones conjuntas que estamos llevando a cabo en todo el país para darle sentido a nuestras obligaciones constitucionales. Para garantizar la equidad, se tendrá que someter a capacitación a todos los juristas y miembros del Supremo Tribunal de Justicia. Se realizarán diagnósticos para mejorar la institucionalidad de la igualdad. También se incorporarán políticas laborales que tiendan a cumplir el precepto y se revisarán las resoluciones y sentencias para empatarlo con un espíritu de paridad. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Y en el marco del Día de la Participación Ciudadana, se premirá a activistas y ciudadanos que han promovido este valor cívico. La ceremonia se realizará el 29 de agosto y las propuestas se recibirán del 18 al 21 de agosto. El Congreso de Jalisco reconocerá a personas u organizaciones de la sociedad civil como parte de los festejos del Día de la Participación Ciudadana. Los premiados serán personajes que hayan promovido el valor cívico de la participación y deberán ser propuestos por instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos, explicó la diputada presidenta de esta comisión, Verónica Delgadillo. Estamos lanzando una convocatoria abierta a la ciudadanía, a los jaliscienses, para que participen en la entrega de un reconocimiento a jaliscienses, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil, ya sea a través de voluntariado o de personas independientes que han estado participando e incidiendo en la vida pública, contribuyendo a través de sus esfuerzos de una manera voluntaria y con toda la intención de mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses. La convocatoria estará abierta del 18 al 21 de agosto y los expedientes serán recibidos en la oficina de la diputada. Los ganadores serán elegidos por un jurado integrado por los miembros de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y participarán en una ceremonia de premiación. Celebramos el Día de la Participación Ciudadana el 30 de agosto de cada año. En este caso, el 29 de agosto vamos a estar haciendo la celebración. Vamos a tener un evento que comienza el 29 aquí en el Congreso a las 10 de la mañana. Tendremos diferentes actividades relacionadas con la participación ciudadana. Hay 18 categorías que podrán ser consultadas en la página de Internet del Congreso. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Y luego de que el Congreso aprobó aportar 200 mil pesos para la consulta ciudadana sobre el tema de la despenalización de la marihuana, el PRD tendrá que poner 150 mil pesos para completar el costo de este ejercicio. Julio Ríos platicó con el presidente de este partido para conocer de qué manera obtendrán estos recursos. Para poder solventar 150 mil pesos que les corresponden por el costo de la consulta ciudadana sobre el tema de la despenalización de la marihuana, el PRD firmará un convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que tomen el dinero de la prerrogativa que le corresponde al Sol Azteca por el mes de septiembre. Haremos el convenio en los próximos días para que, con la prerrogativa de septiembre, en una parte de los recursos destinados a las actividades de promoción y de participación, puedan destinarse al pago de esta consulta. Indicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana garantiza la imparcialidad y la objetividad del ejercicio y, por eso, es el organismo más indicado para llevar a cabo este tipo de consultas, además de que está entre sus atribuciones legales. Deben de ser ellos quienes lo integren y quienes lo organizan para que haya garantía para todos los actores. Los panistas pueden estar tranquilos. Vamos a respetar el resultado de la consulta. El dirigente del PRD Jalisco calificó de histórico este ejercicio que se realizará por primera vez en el Estado durante la primera quincena de septiembre. Y, por ello, no ven como un sacrificio económico esta consulta. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. La entrevista Pues dotar de servicios a las comunidades es un esfuerzo que realizan los diferentes ayuntamientos y Tonalá no es la excepción. Hoy, justamente, en la entrevista nos acompaña el secretario general de gobierno de Tonalá, Osvaldo Bañales, para platicar sobre los diferentes servicios que trabajan y que ofertan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias por acompañarnos, Osvaldo. Pues que nos cuente, por favor, sabemos que dotar de agua y mejorar la pavimentación pues son los enfoques que ustedes tienen ahora. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Ha sido un gran reto para el gobierno de Tonalá el poder revertir la marginalidad, la pobreza, la falta de desarrollo que ha habido en las últimas décadas en el municipio. Actualmente, en este periodo, aspiramos a llegar al 90% de cobertura en agua potable. Hay 43 localidades de Tonalá que están ausentes a estos servicios tan importantes para la vida cotidiana de los vecinos y que hoy, gracias a un esfuerzo que hace el gobierno de Tonalá de Maná, conjunta con el gobierno del Estado y el SIAPA, habremos de llegar a esta cobertura de manera total para los habitantes de colonias en donde, por ejemplo, hay lugares muy próximos a la zona centro de Tonalá que no tienen agua potable, como la colonia El Panorámico, que habrá de tenerla, como la Lázaro Cárdenas, como colonias que están pegadas hacia Santa Paula, a la Titán y otros lugares un poquito más distantes hacia comunidades como Puente Grande, que han estado olvidadas en los últimos 30, 40 años, que hoy, gracias a este gran esfuerzo y esta gran alianza institucional, se va a resolver este problema de manera definitiva, Verónica. Bien, pues ya mencionaba usted estas diferentes colonias, pero ¿cómo se determina, cómo se decide en dónde van a trabajar? Se decide en virtud de que, desafortunadamente, hace algunos años, que también le costó al gobierno de Tonalá, se llevó a cabo un programa fallido, que es el programa de Todos con Agua, donde solamente instalaron tubos en las comunidades, nunca hicieron las redes de alejamiento, las personas nunca recibieron el vital líquido, les llegaron recibos de cobro a ellos, y obviamente el gobierno de Tonalá, junto con el CIAPA, estamos pagando un crédito que, desafortunadamente, tuvo circunstancias tan desastrosas, y que hoy en día, 31 comunidades de ese programa fallido, se retoman para resolver de manera definitiva, pero se agregan 12 comunidades más para resolver con esto una demanda tan sentida de la población. Bien, ¿en qué otros proyectos se trabaja, Osvaldo? También tengo entendido que hay un tema con las luminarias importante ahí. Sí, actualmente, por desgracia, hay luminarias que tienen 20, 30 años, sale más caro reparar las luminarias, el 30% de las luminarias en el municipio están apagadas, por su mal estado, por su deterioro, perdemos más de un millón de pesos por esta circunstancia tan lamentable. El gobierno de Tonalá, a través del Pleno del Ayuntamiento, decidió cambiar las 21.200 luminarias. Estamos agotando ese proceso legal para que en las próximas semanas podamos cambiarlas todas de manera definitiva, en donde los circuitos sean más eficientes, donde la infraestructura de las propias luminarias sea más adecuada para que tenga un sistema de medición exacto, en donde el gobierno de Tonalá, con el mismo pago que está haciendo en este momento, pueda pagar toda la conversión de luminarias que se tiene que hacer. ¿Esto generará ahorros también? Ahorros significativos, en donde serán superiores a los 2 millones de pesos de manera mensual. Bien, ¿y esto se planea hacer para cuándo? Ya estamos a punto de iniciar en las próximas semanas, nosotros esperamos que ya en dos semanas o tres iniciemos ese proceso formal de cambio y de transformación de las luminarias en el municipio de Tonalá. Bien, Osvaldo, ¿los proyectos para este siguiente semestre del año? Estamos realizando más de 80 obras en diferentes comunidades que tienen que ver con pisos, con calles, con calzadas, con avenidas, con circuitos completos, en donde se ha priorizado principalmente la recuperación de zonas marginadas, puedo comentarte, con fondos metropolitanos desde Avenida Río Nilo hasta Avenida San Gaspar, en concreto hidráulico, en un proyecto frontera con Guadalajara, muy dañado, en donde existe mucha marginalidad urbana y que con este proyecto habrá de revertirse esa situación, pero puedo comentarte que en todas las 15 delegaciones del municipio y en las 31 localidades se está haciendo obra, se ha priorizado las calles porque el tener las calles en buen estado, el tener agua potable, el tener energía eléctrica, esto nos va a permitir tener mayor seguridad porque cambia el bienestar de las familias, la calidad de vida de ellos se transforma y esto obviamente nos permite ser un gobierno más eficiente en todos los rubros. Hay muchos temas, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe Osvaldo, gracias, él es Osvaldo Bañales, secretario general del gobierno del municipio de Tonala, gracias y muy buen día. Y de esto vamos a la información cultural. La cultura en breves. El Festival de Arte Digital MOF, un referente del arte y la tecnología en Jalisco, se realizará del 19 al 24 de agosto en las instalaciones de Larva y el Exconvento del Carmen. Una manera divertida e interactiva de disfrutar el arte en un formato novedoso. Su directora Margarita Sierra nos comentó. Cuando oyes arte digital interactiva, no sabes de qué se está hablando y no hay una reacción natural del público a decir, ay yo quiero ir al mod, puedes interactuar con las piezas, que los niños se divierten mucho, que son piezas llenas de luz, son piezas que si bien se usa un software para que haya esta interactividad, eso no se ve, entonces son como piezas mágicas. Se contará con la participación de 100 artistas locales, nacionales e internacionales, además de talleres, exposiciones, performance y conferencias. La música, tecnología y arte se unirán con bandas como TNP, Manu Armai y Niño Árbol, entre otros. Todas las actividades serán gratuitas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en conjunto con las Secretarías e Institutos de Cultura de los Estados de la República Mexicana, a través del Programa Nacional de Salas de Lectura, encontró eco en el estado de Jalisco. Tan solo en el municipio de Zapopan ya existen 74 mediadores de lectura certificados a cargo de un acervo de libros, mismo que presta, explica, promueve y acerca a todo posible lector, una labor de la que nos habló el coordinador de Salas de Lectura Zapopan, el ingeniero Adalberto Gómez Jauregui. La intención es hacerles llegar la lectura o los libros a todo el público que sea posible y la ventaja es que nosotros no somos unos prestamistas solamente, sino que además se hacen círculos de lecturas, se hacen encuentros. Refaccionarias, escuelas, jardines públicos, cocheras o incluso salas móviles sobre carritos o triciclos son los escenarios donde los zapopanos pueden adquirir herramientas para disfrutar la lectura y la escritura. Los asistentes al taller de creación literaria Al Gravitar Rotando, a cuatro años de su inicio, ven el resultado de su empeño y aprendizaje con la publicación de sus primeros libros, nos comentó Juana María Ramírez. Pero ya tener el de uno ya con mi nombre ahí y todo, que es el mío y únicamente, pues sí, la verdad, es que es como un sueño y la verdad, la oportunidad pues de comunicarle a otra gente las historias que se nos ocurren. A este taller han asistido decenas de personas de diferentes profesiones y se enseñan técnicas diversas como la narrativa en la modalidad de cuento breve. Los libros podrá conseguirlos en la editorial Sonámbula. La metodología Taikyo de origen japonés, que busca lograr la correcta colocación del cuerpo del bailarín para que con su flujo de energía mejore su movilidad, elasticidad y flexibilidad, fue llevada a Malasia y ahora llegó a la Escuela Municipal de Ballet de Tlajomulco. La japonesa Yurika Nakano es la encargada de impartirlo. Para tener un cuerpo más sensitivo y te puedas mover por instinto como bebés o como animales. Por eso cuando usas tu cuerpo con esta técnica te rejuveneces y te sientes más suave y flexible. Los cuerpos mexicanos tienen algunas limitantes físicas para la danza clásica, pero no es imposible llegar a su óptima formación en esta disciplina, sostuvo Héctor Hernández, director de esta Escuela de Ballet. Este sistema permite a los cuerpos desarrollarse de una manera más integral, apoyando el trabajo del esfuerzo muscular. La editorial Arlequín tiene más de 150 títulos y 250 autores en su catálogo. Tras la iniciativa de un grupo de escritores por publicar sus textos y el de otros autores, surge esta editorial hace 20 años. Su director Felipe Ponce comentó. En Arlequín nos interesa la literatura, la poesía, el ensayo, la narrativa, es decir, la novela, el cuento, la dramaturgia. También nos interesan los temas académicos. Y bueno, las publicamos de la mejor forma que podemos, con diseños muy atractivos, a nuestro parecer. Además de fácil acceso entre escritores y editores, la editorial busca publicar textos ricos en ideas profundas, impactantes y creativas. Oración sobre el padre difunto de José Luis Gómez Lobo. El canto de la salamandra de Rogelio Guedea son algunos de los títulos de su catálogo. ¿Qué encuentran con nosotros? Bueno, cierta literatura no muy seria ni así formalísima. Digo, obras de buena calidad, pero siempre con un toque irónico, una literatura breve, fresca, atractiva. Ediciones Arlequín apuesta la literatura diferente. Ya sea antologías, ensayos, poesía, teatro, novelas, cuentos o libros académicos, Felipe Ponce invitó a los lectores a atreverse y adentrarse en obras diferentes. Ahí está lo más importante al momento en materia de cultura. Y en otras cosas, en la región Valles ya trabaja el programa Camino al Bienestar. Le diremos de qué se trata al regresar del resumen internacional. Noticias desde la calle. Gracias. En más de la información, déjeme comentarle que llegó a Tequila la gira Camino al Bienestar para cubrir la región Valles del Estado con oferta educativa, tecnológica y empresarial. Jaime Reyes Robles, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, detalló algunos de los proyectos que se desarrollan con base tecnológica en coordinación con el Consejo Regulador del Tequila. Entre estos, el aprovechamiento de los desechos de agave como la vinaza para hacer nuevos productos y así reducir la contaminación que estos pueden provocar. Durante el evento, empresarios de la región ofertaron sus productos, en tanto que tequileros dieron asesoría y orientación a jóvenes emprendedores que inician con sus proyectos. Alcancía. Cuando realices el cobro de tu quincena, destina un pequeño porcentaje para crear un fondo de imprevistos. Recuerda que en caso de que llegaras a sufrir algún percance, este recurso lo podrás utilizar para satisfacer tus necesidades más apremiantes. Bueno, y aquí en C7 Noticias desde la calle le informamos también la cotización del dólar. Le comento que esta mañana a la compra cerró en 12 pesos con 76 centavos y a la venta usted lo adquiere en 13 pesos con 36 centavos. Pasamos al euro, hoy se compra en 17 pesos con 27 centavos y a la venta cierra en 17 pesos con 76 centavos. Con presupuesto de 47 millones de pesos, la Comisión de Adquisiciones aprobó la compra de luminarias para Zapopan. Finalmente, el Ayuntamiento de Zapopan aprobó la compra de 8.500 luminarias como parte del Programa Nacional de Ahorro de Energía. El proyecto se adjudicó a dos empresas. Se trata de Pons Consulting y Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido. La condicionante para la adjudicación compartida es que el proveedor con el precio más alto se ajuste al más bajo, ya que uno cotizó el total de las luminarias en 47 millones de pesos, mientras que el otro en 50 millones. La presidenta de la Comisión de Adquisiciones, Noelia Caro, dijo que ya han empleado este método en otras compras municipales, por lo que notificarán a ambas empresas ganadoras sobre esta propuesta. Se condicionó aquí en la comisión, se le va a hacer saber si acepta, pues ya queda adjudicado a estos dos. En dado caso de que no aceptara, se trae de nuevo el tema a la comisión y se ve qué es lo que va a seguir en este proceso. La Dirección de Alumbrado Público realizó un estudio técnico para conocer las características de las luminarias de estos proveedores, para que cumplan con la norma oficial. En total se reemplazarán más de 7.000 lámparas de avenidas como López Mateos, Avenida México y Mariano Otero. Y las restantes se colocarán en vialidades secundarias y en puntos estratégicos como el Parque Metropolitano. Con imágenes de José Luis García, Lujen y Salazar, C7 Noticias. La reforestación que se realizó en el centro de Zapopan se hizo de la mano de los ciudadanos, quienes en conjunto con el gobierno pues cuidan de las áreas verdes. Hoy nos acompaña aquí en la entrevista Abraham Jaime, él es encargado de proyectos de Zapopan. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien y de buenas, gracias. Gracias Abraham por acompañarnos. Pues iniciamos, por favor, para que nos platique qué acciones de reforestación son las que se han realizado en la ex Villa Maicera. Claro que sí, mira, empezamos con un proyecto muy bonito de reforestación en el centro histórico, sí, este proyecto contempló la reforestación del 100% de la cabecera municipal en un proyecto en el que contemplamos dotar al centro histórico de distintas especies de arbolado, muchas de ellas endémicas de Zapopan y lo que buscamos fue, en colaboración con los ciudadanos, como ya lo mencionaste, y con especialistas de arbolado, darle al centro histórico un toque muy especial porque cada una de las calles del centro histórico está reforestada con una especie distinta. No es, por ejemplo, como en algunas ciudades, incluso aquí en Guadalajara o en algunas ciudades en Europa, que se selecciona una sola especie de arbolado para todo el centro. Bueno, aquí nosotros le quisimos dar al centro un toque muy especial porque cada calle tiene un árbol diferente, entonces cuando tú caminas por el centro y recorres el centro de Zapopan, te topas en cada calle un árbol diferente que da flores en momentos diferentes del año, entonces le da un toque muy, muy turístico al centro, sí, es muy bonito. Así es. Abraham, ¿cómo participó el ciudadano? Me comentabas que fue un trabajo en conjunto, pero ¿de qué manera se involucró también el ciudadano? Mira, nosotros empezamos la reforestación porque fue un proceso, ha sido un proceso paulatino, empezamos en noviembre del 2012, terminamos hace un par de semanas. A los ciudadanos se les invitó a participar ellos plantando el árbol, pero no solo eso, porque es muy fácil plantar el árbol y después dejarlo ahí abandonado a que se seque o se muera, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando con los ciudadanos es que ellos nos ayuden a cuidarlo, a regarlo, a que si ven algo que está fallando con el árbol, lo reporten, pero se hizo una labor de socialización muy importante con los vecinos porque se fue puerta por puerta y casa por casa a pedirles, les vamos a poner este árbol, que es un árbol que es de banqueta, no le va a dar problemas, no le va a levantar la banqueta, no le va a tapar el alumbrado, sí, necesitamos que nos ayude a cuidarlo, que nos ayude a regarlo, que tenga limpia su jardinera que le creamos. Entonces, de esta manera involucramos a los ciudadanos, digo, casi todos ellos mismos plantaron su arbolito fuera de su casa, ¿no? Bien, entonces el mantenimiento, esa es la acción más directa. ¿Y por qué es tan importante este proceso de reforestación justamente en acciones que se realizan como en la exvilla maicera? Claro, bueno, pues los árboles son oxígeno y nos dan vida, independientemente de todos los demás beneficios que nos pueda dar un árbol, la principal contribución es que nos dan oxígeno y lo necesitamos para respirar, ¿no? Es una relación uno a uno con los árboles. Así es. Entonces nosotros necesitamos, digamos que contribuir a mejorar, porque un árbol mejora no solo el oxígeno, sino la calidad de vida de las personas. Entonces lo que nosotros estamos buscando es reforestar los espacios en el municipio de los que nosotros podemos dar mantenimiento para garantizar que los árboles lleguen a árboles adultos, que es como te digo, o sea, de nada sirve ir a plantar arbolitos si después nadie los va a cuidar. Así es. Pues sí, es algo necesario, pero que también de alguna forma, pues la conservación y el mantenimiento de estos espacios mejora sin duda, pues, la imagen. Ya comentabas como el proyecto del Centro Histórico que acaban ustedes de hacer. ¿Cómo se determinan las áreas en las que se va a trabajar? Mira, usualmente nosotros cuando programamos una reforestación, tomamos áreas donde podamos darles riego a los árboles, que sean áreas que tengan el riego garantizado. Entonces tomamos camellones, glorietas o parques que sabemos que los árboles van a estar recibiendo después del temporal de lluvia, agua de riego. Es muy importante, sobre todo durante los primeros tres años en los que se planta un árbol, hay que estarle dando agua para que pueda, digamos que afianzarse después de crecer solo. Ya una vez que un árbol tiene un tamaño determinado, ya toma el agua directamente del suelo, y ya no necesita el riego. Entonces, escogemos lugares que sabemos a los que les podemos estar dando mantenimiento. Sí, así es. Y el ciudadano también puede contribuir adoptando espacios. Ahí hay muchos programas también para que se pueda apoyar y contribuir a ese beneficio. Hay programas de adopción de camellones que coordina la dirección de parques y jardines. Si alguna persona está interesada, puede marcar al 072 y de ahí lo canalizan con la persona encargada de este programa. Entonces, lo que se hace es que en base al metraje o al espacio del área verde, se colocan algunos letreros publicitarios, estos para empresas, y a cambio de eso se le da mantenimiento a la zona. O bien el ciudadano, por su voluntad, puede decir, yo quiero este pedacito, yo lo riego, yo lo atiendo, yo lo cuido, y las plantas se le proporcionan ahí en el vivero municipal. Bueno, pues hacerlo. Si todos ponemos de nuestro esfuerzo, seguramente se puedan lograr buenos resultados. Abraham, queremos agradecerle su presencia esta mañana. No, al contrario, muchas gracias, muy buen día y bonita semana. Gracias. Él es Abraham Jaime, subdirector de proyectos estratégicos de Zapopan. Y bueno, pues, como ya hemos dicho, hoy regresan a las aulas alumnos de educación básica. Nuestro compañero Carlos Lueva nos realiza un recorrido para constatar este regreso a clases. Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, este día, inicio de clases, nos trasladamos hasta un plantel educativo para conocer la impresión de quienes hoy inician el curso. Vamos, precisamente, a ingresar a uno de los salones, quienes, por cierto, ya están en clase. Vamos a interrumpir unos minutos para conocer la versión, para conocer esta parte de los alumnos, para que nos platiquen cómo les fue en este primer día, inicio de clases. Buenos días, profesor. ¿Me regalas un nombre completo, por favor? Víctor Macedo Magalló, para servir. Oiga, Víctor, gracias. Un ciclo más. ¿Qué tal? ¿Cómo se preparó para poder llegar este día a clase? Pues sí, en este lapso que tuvimos de receso, nos estuvimos capacitando para poder tener más conocimientos y transmitírselos a los compañeros. Todo listo, entonces, más que preparado. Perfectamente listos, listos para impartir un nuevo curso de Amparo 1. Bien, bien, muchísimas gracias. Vamos a platicar también con uno de sus alumnos para que nos comente, para que nos platique cómo le fue en este primer día de clase, mejor dicho, en esta desvelada. ¿Me regalas tu nombre completo, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Alfredo Ruiz. Oye, Alfredo, primer día de clase, ¿qué hora te despertaste? A las cinco de la mañana. ¿Y en vacaciones, a qué hora te despertabas? Siete de la mañana, por lo general. ¿Cuándo también está? Sí, sí, se paría el trabajo. Oye, ¿cómo te preparaste para llegar ese primer día de clase a tu salón? Pues, primeramente, física y emocionalmente, porque, como sabemos, cada inicio de semestre, pues, es algo nuevo, es algo que realmente tenemos que agarrar. Y, pues, sí, es algo difícil en cuestión de nervios el primer día, por cuestión de maestros y todo eso, pero muy, muy bien. ¿Cerre todos los kilos, entonces? Todos los kilos, ya el penúltimo semestre. Perfecto, muchísimas gracias. Pero, amigos del auditorio, comentarles que en este ciclo escolar, tan solo de educación básica, van a ingresar cerca de un millón setecientos mil alumnos. Y este ciclo escolar, 2014-2015, inicia precisamente hoy, 18 de agosto, y concluye el próximo 14 de julio. También comentarte que son cerca de 200 días en promedio de actividad docente, las que se estarán realizando en este próximo ciclo escolar. Y las próximas vacaciones son en invierno, del 22 de diciembre al próximo 6 de enero. Y también comentarte que son por lo menos siete días hábiles, siete días de azueto, los que se estarán ejerciendo, o mejor dicho, los que se aplicarán en el próximo ciclo escolar. Algunos de ellos son el próximo 16 de septiembre, el 17 de noviembre, el 2 de febrero, y en mayo hay tres días festivos, es el 1, el 5 y el 15 de mayo. Pues es aquí la información, es el reporte que te tengo, lo que nos encontramos esta mañana recorriendo las calles, hoy las universidades, las preparatorias, en este 18 de agosto, primer día de actividades. En la información, regresamos contigo al estudio, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Carlos Lóbanos, por traernos esta información. Y por supuesto, les deseamos todo lo mejor a los alumnos que inician jornada escolar el día de hoy. Adultos mayores que viven en pobreza fueron desalocados. La historia se la platicamos después de la pausa. Ciudadano responsable Preocúpate por tu comunidad, sugiere cambios para mejorar sus áreas públicas y únete a tus vecinos para que estos se lleven a cabo. Por ejemplo, si las luminarias se encuentran apagadas, repórtalas para su pronta reparación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!